¡Vamos! Mis queridos educandos, buenas noches. ¡Buenas noches! Es tiempo de entender frases mal interpretadas en la historia como lo dijo el gato. Música, maestro, por favor. Por ejemplo, cualquiera se equivoca, dijo un pato bajándose de una gallina. Frases célebres como, voy bajando, le dijo el marido a la señora en la luna de miel. Ella estaba en la piscina y él estaba en el cuarto piso. ¡Más vale leche en mano que pañales para el enano! Dijo la señora cuando el marido llegó de la tienda y solo traía pañales y no le había traído la leche al niño. ¿Quién dijo que las piñatas eran solo para los niños? Dijo una tía loca saliendo con un pito en la boca. Porque tía que se respete siempre se mete en una berraca piñata. Siempre, siempre aparece en una piñata. Debes aprender a reconocer tus errores. Por ejemplo, yo veo a mi ex en la calle y la reconozco. Hay tres cosas en la vida que nunca puedes perder. La paciencia, la esperanza y el celular en modo avión. ¡Uy, parcio! Ahí sí ya, délo por perdido. Otra cosa, otra cosa muy importante. ¿Por qué los seres humanos queremos salir de un lugar en el que estuvimos nueve meses pero queremos volver a entrar toda la vida? Y recuerden, que nadie les diga que es malo conversar con uno mismo. Porque a veces es bueno tener consejos de un experto. ¡Buenas noches!